Vaca Uuuu Jajaja ¿Lo viste? Se alcohuleo Chela ya viste la vaca mi amor Mamá estoy viendo las vacas Mamá Estoy viendo las vacas Fíjate Mamá está viendo la vaquita Está con su mamá La vaca Con su mamá Vaca con su mamá Uuuu Mira, mira, mira Lo me mojé Si vio Pero no sé si le hace a él o a mi No, le estoy haciendo a él Ya comiste, ya estás muy gordo Gente Que no quiere No quiere No quiere Hasta se quedó al ladito de Yadid Dile algo jefa Mira jefa Chela, que papá agarre la vaca Si Mira, ya la va a mojar, mira Deja que la moje Uuuu Te enojes, que te enojas Estoy agarrando la vaca Uuuu Mira, no, fíjate, fíjate Te quitas de ahí jajaja mira comiendo, comiendo, comiendo como vos? como vos? las lagas ooooo ooo 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 eh no, ese es este er es un tubo la parte de acá cuando trabaja antes de que se quedara en el agua como es el agua Viene de la barra, velo bien. Ven, ven. Para que salgan un poco. La barra esto de mi mamá. Mira, mira! Tu paño es con lavar. No, 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 no. Tomate. Cállate tu ser. Están aquí los señores están a pensar. A ver si quieren. Limpialo, 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 dame un cochino, deja de ir limpio mi chiquilla, chula 15 mil Lengua de res, unos tacos de lengua Limpialo, limpialo y lupia ¿Qué no quiere? Es que la otra la hizo así como aspiradora ¡Vaca mala, vaca mala, vaca mala! ¡Vaca mala, vaca mala, vaca mala! ¡Vaca mala, vaca mala, vaca mala! ¿Le hago al Llovas? ¿Me subo el Llovas? ¡Chula! ¡Tarán! ¡Vamos a ver más vacas! ¡Ahí hay muchas! ¿Vas?